Estoy hablando de crecimiento personal. Porque más allá realmente de que tú tengas personas que te digan que sí a todo, necesitas personas que te desarrollen ese pensamiento crítico que te ayuden a crecer tu negocio. Totalmente. Y justamente la lectura es una de las cosas que definitivamente te va a ayudar a alcanzar ese pensamiento crítico o cualquier programa de desarrollo personal, porque hoy en día nosotros tenemos la facilidad, que anteriormente a lo mejor no teníamos esa facilidad, de tener los audiolibros. Entonces incluso hoy en día, sobre todo aquí en Bogotá, te puedo decir que yo detesto el tráfico de Bogotá como todos los bogotanos. Tienes la oportunidad de aprovechar ese tiempo cuando estás en la villa y escuchar tus audiolibros que te permitan también ganar ese conocimiento. Y hoy en día tenemos incluso una ventaja muchísimo más, que puedes ver este tipo de capacitaciones y te puedes conectar con personas en todo el mundo con las plataformas en línea. Entonces se trata más que todo de poder aprovechar todos esos recursos que a nosotros hoy en día la tecnología nos está dando, aparte de los libros, y justamente constantemente estar aprendiendo. De por sí es uno de los principios que Tony Robbins, él practica muchísimo. Tienes que estar en constante crecimiento personal. El cual, el que se estanca se queda. Así es. Este man dijo una vez, y a mí nunca se me va a olvidar, en una charla que yo le escuché por YouTube hace mucho. It's not about resources, it's about resourcefulness. No es acerca de tener recursos, sino recursividad. Y ahí está todo. Gracias.